Nos robaron ayer, bueno, entró un hombre con un muchacho joven, más o menos 20, 25 años, no se le veía nada la cara, creo que tenía muy mal vestido y nos apuntó claramente, no estaba ni drogado, ni borracho, era un chorro-chorro. Yo cuando vi la escopeta pensé que era una broma, ¿viste? Lo primero que se te ocurrió. ¿Una escopeta era? Una recortada. Y la quería cargar y a todo tiempo decía, voy a cargarla y los mato acá a ustedes, quédense quietos. Y el nene justo había venido con un celular, último modelo, yo no sé qué celular era, y estaba sacando Pepsi. Y ahí le dijo, dámelo y la plata que traía en su manito, de él se la sacó. ¿Un cliente este chico? Un cliente, sí, un cliente. Y me dice, le digo, quédate quieto nene, le digo, mira, agarro la caja, la saco la caja, se lo doy, agarra toda la plata, bollo, la hace y se la mete en un bolsillo. Y había cinco pesos que se había alineado en la caja que es vieja, agarro eso también, se la saco. Bueno, eso no es el caso, es un momento muy feo que no se lo deseo a nadie y, no sé, de ahora en más vamos a ir a cerrar la puerta y abrir. ¿Cuánta plata al final había? No sé, todo cambio era, no sé si 500, 1000 pesos, así lo que fuera, 10.000 pesos lo que fuera, pero yo me lo gano día a día, no es de él, realmente. ¿Él se quedó tranquilo cuando le dio la plata? Sí, no, no, se quedó tranquilo, lo único que nos dijo es que nos quedemos tranquilos. Yo estoy acá y el nene se para ahí, le digo, quédate quieto nene, porque él nos dijo, si se mueve, los cago matando a los dos. ¿En algún momento los apuntó más allá de que estaba cargando el pistolón? No, 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 a él dice que sí, dame ese celular, dice que le golpeó con el coso, con el chumbo ese. Sí, sí, era una escopeta recortada y se veía que era grande y uno dice que estaba afuera, yo no lo vi, hija, pero después de ahí se fueron caminando por el Cuba, ya no lo vimos más. Le digo, cuando se desaparecieron de la ventana, le digo, cerré el pasador al nene y nos pusimos a charlar, ya traje el teléfono y la mamá no iba a hacer. Y otra señora que lo vio de allá del frente, le llamaron a la policía, vinieron enseguida. ¿Y del muchacho alguna característica especial que a usted le llamara la atención? No, no, no. Estaba tranquilo y que no estaba ni drogado ni nada. No, era un chorro chorro. ¿Sabía bien lo que hacía? Sí, sí, sabía bien que lo que hacía. No, no, porque yo cuando una persona que es drogadita va diciendo, no es por mi hija, es por el joven, tiene 20 años, tiene toda una vida por delante. Ese es el problema. El problema es la seguridad. Es la seguridad y yo siempre recalco es la seguridad. Y no es que no hay trabajo, trabajo hay. Yo he criado tres hijos sola y ellos trabajan, viven a su trabajo y se van a la casa y trabajan. Yo eso es lo que les enseñé, trabajar, porque otra cosa no sabemos hacer. Tienen primario y secundario completo, pero es trabajar. Y tengo una nena de 11 años, por ella estoy trabajando. Para que tenga alguna mejor vida y que Dios lo ayude. Es nada más. ¿Le da miedo a Margarita seguir así acá atendiendo? Sí, te da miedo. Te da miedo porque no sabes qué te puede pasar el día de mañana. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que si hubiera más fuerte es capaz que sí. Nos vamos a acomodar un poco. Somos seres humanos, podemos vivir tranquilamente como seres humanos. Pero evidentemente ya no somos seres humanos. Somos una escoria, hablando mal y pronto. Ya no somos nada. Nada para nadie. Porque una vida vale mucho para todos. Así que tendrían que ver, el intendente tendría que ver qué es lo que hace por la seguridad de la gente. Yo me pago todos los días mis cosas. Así que tengo que hacer vacío, limpieza, ahorita están pagando el asfalto, todo. ¿Y quién nos mira a nosotros? Nadie nos apoya a nosotros. Eso es lo que pasa.